bueno hay que enseñar a los hijos y yo mire todo eso se lo va a quitar mira ahora mismo mérito es todo todo eso entonces lo voy a quitar a menos televisor una semana hay que cocinar porque imagínense por ahora yo le voy a enseñar yo vengo del aguacero yo vengo del aguacero ahora mío para que el crimen el hermano tuyo se está saliendo del de la aula pase coro en la cancha dentro de la vaina que hacemos que hacemos o pasa bien entrega entrega el teléfono entrega el control entrega el control entrega el control como yo le digo ustedes yo vengo yo también vengo mojando una un lápiz un lápiz bicho un lápiz pesa menos que una pala un lápiz pesa menos que una escoba un lápiz pesa menos mi hermano que usted está cogiendo lucha en la calle tiene que estudiar tú ves toda esta vaina nada de otro lado por una semana vamos al mambo que voy para allá ahora hay que limpiar todo eso para que no se nos no se nos llene de agua la calle vamos al mambo miren a mí que me toca hacer toda esa vaina a mí que me toca pero como él se salió de la escuela temprano que me ayude verdad vamos al mambo vamos al mambo bicho real 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 oche llegó malo llegó malo sin pelo en la lengua el pan pan al vino vino si todos los padres y todas las madres sinvergüenzas es que en vez de andar bebiendo abriendo la pata dieran estos ejemplos tuvieran un país lleno de hombres valientes de hombres con valores y de jóvenes estudiados atención trae a tus hijos trae a tus hijos para que miren este vídeo pero sobre todo traigan a su papá traigan a su mamá vengan todos a ver estos vídeos para que aprendan algo de la maldita vida como es que un muchacho se endereza chiquito antes de que crezca torcido porque árbol que crece torcido jamás su tronco endereza pero si cuando está creciendo tú le pones una jorquetica al lado y lo pone derechito es un árbol fructoso real 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 un lápiz pesa menos que una pala que un blog un lápiz pesa menos que 15 años en la cárcel por andar atracando por no ser nadie este señor lo andamos buscando al que grabarlo donde está ese señor usted es un varón a usted que darle un trofeo coño real porque le puso ejemplo o tú no fuiste a la escuela tú contaste clases o tú te saliste de la escuela temprano o tú no quieres ir a la escuela pues ven con un pico una pala hijo de tu maldita y fájate a trabajar en como si fueran haitianos real real atención palabra sabia de malón y estudiar estudiar y tener un título es como montar bicicleta jamás se olvida los estudios para toda tu vida y un título universitario te puede cambiar la vida en cualquier momento porque es mejor tener un título universitario abajo del brazo y no usarlo a necesitarlo tener la oportunidad de tu vida y nunca haber estudiado real deja de llevarte de todo esto loco viejo con un micrófono que un capo que tiene varios puntos y no haya como lavar los cuartos le pone un programa o le da los cuartos para poner programa y él te hace creer latín y que mira sin estudiar tú puedes llegar bien de en cajita real mira desde en vocero tú puedes estudiar mierda en cajita coño eso es mentira si tú quieres joder con dembow eso cógelo como un hobby pero no lo coge como tu futuro porque mira como tanto disto hasta los que están pegados están pasando hambre real imagínate tú que quiere comenzar loco viejo real este padre que darle coño un trofeo y la casualidad de la vida ahorita me dice mi niña cookie ven aquí de ocho años daddy i don't want to go to the school tomorrow so why well you don't want to go to the school tomorrow you have some problem let me know to go with you tomorrow you don't to see the principal no 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 es que mañana es lunes yo no quiero digo yo tú no quieres ir mañana a la escuela pues mañana tú no va a la escuela y te tranca en tu habitación a estudiar y a leer el día entero cero patines cero celular cero tablet cero juego cero parque cero todo te me tranca y el día entero real y nada más vas a salir a fregar real a y ayudarle a la casa recoger aquí mira y ve tú quieres para la escuela mañana no se está cansado pero tú quieres quedarte aquí haciendo los oficios fregando limpiando sin tabletas sin celular no so what was better go to school stay home y la escuela está mirando real 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 la escuela es todo papi porque el conocimiento son millones en tu cabeza que en cualquier momento lo puede conseguir pero quedarte en tu casa mamiando de que con un juego tú sabes lo que te espera verdad calle y las hembras convertirse en un cuero dame banda y hable con ustedes hable con ustedes hable con ustedes y riega la voz para que tus hijos vean la realidad de la realidad Te levanta